Otra vez aquí, saludos a todas las personas que nos estáis viendo, que nos estáis escuchando agradeceros todo vuestro soporte que es mucho cada día, cada semana aumenta el número de suscripciones y esto nos ayuda y nos alienta a seguir Hoy tenemos con nosotros a una persona a la que quiero mucho, de muchos años que nos conocemos es el doctor Santiago Rojas de Colombia Buenas tardes Santiago, ¿cómo estás? Luján, qué gusto volver a estar contigo, el cariño, el amor es mutuo Bueno, que sepáis que Santiago es médico, él es colombiano, tiene la especialidad de cuidados paliativos oncológicos y de medicina integrativa y él tiene un programa de radio que se llama Sanamente en Radio Caracol en Bogotá y es yo creo que de las personas más activas que yo conozco y además siempre tiene un sí y la sonrisa, ¿no? Pues Santiago, bienvenido y empezamos esta entrevista diciendo cuál fue o preguntando cuál fue la experiencia que tú tuviste que va más allá de lo puramente físico y que tuviste en un momento de replanteamiento de vida o de introspección de encuentro contigo mismo Cuéntanos Yo creo que han sido varias, voy a contar una que incluso no te conté en otra oportunidad porque es previa y ocurrió hacia el año 84 Después tuve una que es más trascendente pero esta previa me permitió entender la siguiente Yo estaba enfermo La pareja que tenía en ese momento me había, digamos, dejado El momento que estaba sintiendo era intenso dolor físico por unos tumores en la pierna y la posibilidad de que la enfermedad avanzara era muy grande y yo quería morirme porque pues tenía dolor Mis padres habían tenido un mal negocio y no tenían cómo pagarme la cirugía Era un momento muy crítico de la historia Recuerdo que llegué llorando porque la novia me dijo que no quería quedarse con alguien que se muriera y me dejó En ese momento muy crítico me puse a llorar toda la noche Mi madre me había preguntado qué me pasaba y yo obviamente no pude contenerme Lloré, lloré, pero también la mandé lejos y me quedé solo llorando, llorando toda la noche y tuve una experiencia que fue para mí un cuadro de alucinación en ese momento Pensé que me había vuelto psicótico porque estuve en presencia de dos seres dos seres luminosos pero no blancos sino azulosos, claros que en la habitación se me presentaron yo los vi me dijeron usted no se va a morir en unas palabras muy amorosas lo voy a resumir en lenguaje humano porque yo no los escuchaba pero tuve la certeza no se va a morir y esto que va a pasar va a ser muy importante así que aprenda todo lo que quiera como sé que se las lágrimas pero muy amorosamente Recuerdo que al otro día me levanté le dije a mi mamá yo hablo en la universidad y yo sé que nosotros nos operan sin dinero yo llamé a la exnovia porque ya era exnovia y le dije que no quería estar con ella a pesar de que la noche anterior me había sacado me embalentoné me operé dos veces la primera cirugía no fue exitosa tuvieron que volverme a operar estuve tres meses con muchos dolores pero tenía la certeza de eso que había vivido y que nunca se lo conté a nadie años después lo conté a algunas personas y eso me metió en el mundo de la búsqueda espiritual y de muchos años de búsquedas de meditaciones eso fue una experiencia externa porque aunque la viví no fue interna vi a los seres pero no la viví interna esa cuando estando ya en los años 90 y tantos estaba una noche me desperté después de varios días de meditar de buscar y tuve una experiencia de comunión con todo lo presente esa experiencia sí fue interna esa es la que realmente puedo contar pero la anterior me permite enfocar porque digamos ya había visto una realidad intangible para mí que pensé que era un brote psicótico y yo me psicoticé pero pero fue como muy especial la segunda sí fue una experiencia diez veces más psicótica porque me desperté a la mitad de la noche sintiendo un amor infinito un amor que no podría ni podido siquiera acercarme a pesar de que haya tenido relaciones de pareja haya tenido hijos y seres a los que he sentido algo maravilloso no se asemeja en nada fue una experiencia desbordante todo se tornó de un color distinto todo tenía un brillo distinto todo tenía un aroma distinto y estaba yo a oscuras pero todo tenía luz yo me acuerdo que estaba la habitación totalmente a oscuras pero yo todo lo veía luminoso y yo era todo y al mismo tiempo no era nadie una sensación totalmente más psicótica que la otra que yo veía afuera pero yo seguía siendo yo llorando y todo y los veía no y lo único que pude hacer yo me acuerdo que en esa época yo decía si algún día tengo una experiencia mística voy a preguntar de todo y voy a preguntarle a esos seres y se me vuelven a aprender por eso quería decir eso previo no, no tuve que preguntar nada lo sabía todo pero no sabía nada sabía que era un ignorante pero que no necesitaba saber nada sabía que todo existía y todo tenía sentido pero yo no sabía nada ni me interesaba nada solo podía llorar pero esta vez no lloraba de tristeza sino lloraba de éxtasis y tanto lloraba que la camiseta quedó absolutamente empapada del llanto pero era solo llanto de éxtasis yo creo que tenía la boca abierta no me vi ni me fotografié pero yo no estaba no vi a ningún ser nadie me habló nadie me dijo una sola palabra nadie me dijo algo especial pero yo sentía la comunión con la vida sabía que la vida y la conciencia eran reales y estuve así aproximadamente unos minutos horas no días pero sí un tiempo indeterminado y me volví a dormir cuando me desperté me desperté muy como si hubiese tenido un guayabo en fin decimos en Colombia una resaca aquí en España una resaca profunda profunda totalmente desorientado mi camisa seguía mojada que era como un testimonio vivo y una sensación muy extraña porque era una sensación de que nada importaba y que todo tenía sentido a la vez una sensación total totalmente disociativa recuerdo que me fui a trabajar pero sin ningún tipo de motivación de lo que hacía al mismo tiempo una motivación era una condición totalmente psicótica empecé a hacer lo que tocaba hacer pero con una disposición muy diferente duré así un par de días varios días y de pronto volví a tener una segunda noche una experiencia igual pero esta vez me sitúa en otra realidad diferente fue menos larga o más larga no lo sé pero digamos de otros visos pero fue lo mismo en cuanto a unidad con todo y esa vez otra vez intentaba pensar y no podía pensar o sea no podía pensar nada diferente porque era era una montaña rusa o sea yo a la velocidad de la luz pero estaba quieto en mi habitación era la absoluta quietud con el absoluto movimiento era toda la dualidad integrada porque estábamos de noche no veía nada pero todo era luminoso no escuchaba nada pero sentía la coherencia del sonido es una cosa que yo sé que lo que estoy diciendo por eso yo que es lo más psicótico que uno pueda explicar no tiene ninguna lógica ni ninguna razón pero perdón pero es una experiencia psicótica pero tú en tu interior la consideras real totalmente real es más real que mi comunicación contigo es más yo creo que duré más de yo creo que un año pero hay unos 6 8 o 10 meses en que todo me parecía falso nada 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 tenía valor recuerdo que lo que hice fue regalar todo lo que tenía regalé el carro que tenía un hermano regalé todos los recursos que tenía las personas decía nada tiene sentido todo esto es ilusión no lo que había vivido sino todo lo que tocaba era ilusión la relación es afectiva tampoco me interesaban yo cuando estaba pequeño quería ser sacerdote y luego monje y me daba cuenta que tampoco tenía sentido ser monje o sea y yo seguía atendiendo a consulta asistía pero en un estado muy separado de la realidad años después alguien me explicó 15 años después me explicó esa experiencia sin que yo se la preguntara o sea que supe ya un poco la conexión de donde venía toda esa historia me la explicó como usted debe haber tenido esto, esto, esto y debe haber repasado esto y dije ah bueno esa persona obviamente ha tenido que ver con ese tipo de historia no con la mía pero me lo dijo por algunas cosas me dijo usted tiene que haberle pasado esto alguna vez en su vida si no esto no sería su vida y le dije sí hasta ese entonces nunca lo había contado yo esto no lo había contado a ninguna persona decía la primera era psicótica esta es tres veces más psicótica ¿a quién se la voy a contar? empiezo a hacer esto y me van a medicar además me van a decir y además yo no me sentía ni iluminado ni especial no me he sentido ni nunca me he sentido así no tengo por qué sentirme así me sigo sintiendo el mismo desconectado de muchas cosas y bueno no le veía muchas más condiciones pero durante esos ocho meses seis meses ocho meses diez meses porque el tiempo se confunde ahora con los recuerdos pero tengo la certeza de la experiencia porque eso no fue una experiencia que yo haya recordado es una experiencia que yo viví no es una cosa que yo recuerdo es una experiencia que primero que es inolvidable por el sentido textual de la palabra pero que es inexplicable para mí porque cuando estaba allí no tenía la condición de un Santiago que la experimentara pero había una condición que se experimentaba a través de un Santiago he tenido muchas veces meditaciones no duales he tenido muchas experiencias hermosísimas en un taller este fin de semana yo vivo esas experiencias es muy grandioso pero no se compara para nada no es que lo otro no sea agradable y tomarse un buen vino y besar a la persona amada y muchas cosas maravillosas que tiene la vida que son agradables son placeres pero no tiene nada que ver con esto no podría ponerlo en un lugar de comparación no tiene no podría decir que es mejor o peor porque no se puede comparar o sea es incomparable la palabra pero esos meses siguientes yo empecé a sentir que no podía seguir viviendo ya me había mejorado de una enfermedad que había tenido la historia de las cirugías pero yo decía que la vida que estaba viviendo no tenía ningún sentido o me metía al mundo o me salía definitivamente incluso pensaba en morirme pero no porque quisiera morirme sino porque lo que hacía nada de lo que hacía para mí tenía validez o sea me parecía todo irreal todo 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 decía todo lo que le pasa a la gente lo que me gustaba antes nada me gustaba ningunas cosas es como haz de cuenta como si estuviera yo intoxicado y me hablaran de comida y yo digo pero a quien se le ocurre comer si es que pero no estaba intoxicado en el sentido de mal sino estaba lleno de un estado que era perdurable pero que nada tenía sentido ni el dinero ni el poder ni ninguna cosa humana y dije nada yo quiero saber a qué sabe la vida porque ya no sé bueno como fuera por error por acierto volví a estar y volver a ser el yo una persona médico trabajador yo trabajaba yo hacía todo el papelón seguramente por fuera me veían de hecho mucha gente me decía que yo parecía autista y de hecho seguramente así era porque me lo han dicho muchas personas en esa época y así se quedó para ellos esa imagen de autismo era como tú dices que yo soy bastante activo e inquieto si era activo e inquieto pero sin ningún tipo de no sé cómo llamar esa palabra como sin ningún tipo de presunción de lograr algo hacía todo lo que había que hacer pero no hacía nada para que tuviera que pasar algo hacía lo que tenía que hacer y si pasaba bien decidí entonces dije bueno voy a volver al mundo voy a meter al mundo voy a casarme tener hijos voy a hacer lo que tiene que hacer un ser humano y entonces bueno como que después de unos meses conseguí eso me volví a meter al mundo conseguí una mujer maravillosa gracias a la vida que me la colocó allí me casé dos hijos ahí sigo y cuando ya llevaba más o menos unos 10 12 años de un poco digamos de estar casado y dije bueno ya es hora de que vuelva a buscar ese mundo que me está haciendo falta no es que no haya seguido trabajando como médico y meditando y investigando pero dije yo esto que viví y esto ya estoy viviendo la vida ya sé que hay otra vida yo quiero volver a buscar pues bueno ahí estamos no ha sido igual en el buen sentido o en el mal sentido pero ha sido maravilloso porque no ha habido experiencias tan intensas pero ha habido experiencias de certezas en otras oportunidades en varias oportunidades y ha sido muy bonito la ahorita en el 2020 tuve un par de momentos de ese estilo no ya en este momento mucho más conscientes mucho más no sé cómo decirlo la palabra dirigidos como trabajo para lograrlo pero nunca tan tan espontáneos como los otros sino más bien acompañados no sé cómo usar el lenguaje porque me cuesta y lo que sea en este momento si vuelve a pasar o no vuelve a pasar no me interesa o sea no tengo ninguna motivación de que ocurra no estoy haciendo nada como que en su momento sí como digo y en el 2020 en esa época de tanto incertidumbre pero en un trabajo que estaba haciendo con unas esencias volví y tuve esas experiencias pero al hoy que estamos creo que marzo sí marzo 7 o lo que sea 2023 poco me me preocuparía que pasara o no pasara que me muriera o que viviera tengo miles de de acciones actuales haciéndolas pero tengo la certeza de que lo que somos en este momento es simplemente una manifestación de la vida y la conciencia y que la muerte es simple y llanamente el fin del cuerpo pero no de la vida durante todas estas experiencias que durante una época no estabas ni aquí ni allá qué es lo que te motivaba a seguir yo creo que tenía como como tres cosas que me hacían estar una que yo pensaba que esa experiencia había ocurrido para algo pero no me daba pero no sabía para qué nada me sabía nada yo creo que la gente que se le daña el olfato y el gusto y que todo lo que come le parece igual a mí me parecía eso porque cualquier cosa que yo pudiera siquiera probar no me sabía la ambrosía la amrit que había probado entonces todo me sabía sin sentido o sea si eso es la vida esto que yo estoy viviendo no es vida no tiene sentido vivirla pero la seguía haciendo entonces decía pero algo pasó algo pasó y para algo me pasó esta historia para algo voy a encontrarla la otra cosa es evidente que que tengo una no sé cómo decirlo pero un impulso de responsabilidad muy grande y eso era lo que me hacía levantar yo he sido responsable que enfermo he ido a trabajar con dolores y con incapacidades me levanto incluso en muletas y en silla de ruedas fui a la universidad cuando estaba operado o sea que digamos ese es un impulso muy innato de ser responsable y lo tercero era como una condición que internamente me decía que siguiera esa voz si la seguía sintiendo una quería quería saber para qué era esto pero había una cosa interna que me decía siga siga pero no hubo ninguna durante todo ese tiempo era una sensación de dualidad permanente o sea hay una vida maravillosa que no es visible para nadie y es imposible que la gente no sea consciente de esto pero todo lo que antes tenía valor para mí no tiene ninguno ninguno ni el dinero ni la economía nada nada me motivaba seguramente si yo hubiera encontrado un paciente así y no conociera esto hubiera dicho pero esto está deprimido hay que medicarlo seguramente lo que yo hubiese tenido o lo que tuve fue un cuadro profundo de depresión porque nada tenía sabor ni gusto pero al mismo tiempo había una certeza de que había algo que no tenía que ser probado porque era experimentado y era infinito yo creo que esta es una diferencia muy importante de una depresión porque tenías la experiencia la vivencia en una depresión no hay nada a lo que agarrarse ni nada que uno haya experimentado que te ayuda que te ayuda a seguir y tú seguiste difícil porque con lo que cuentas es muy difícil seguir una vida normal porque esta vida normal ya no tiene sentido ¿qué te ayudó en aparte de la responsabilidad pero ¿qué te ayudó en esos momentos para seguir? yo creo que había ahí pasaron varias cosas una conocía un grupo donde estaba Jorge Carvajal Luz Ángela y de médicos que como que me pude como interiorizar en un mundo de este estilo y como entender desde otro lugar acá estaba como muy aislado y eso me hizo sentir aunque nadie yo nunca les contaba estas historias como que me sentía que que estas personas podían vivir en unas experiencias similares y me sentía acogido sin duda la decisión permanente de que quería volver voy a explicar una palabra que no es real pero ser normal o sea tener una vida porque yo estaba actuando estaba actuando a ser el señor médico estaba actuando eso era clarísimo para mí que era una actuación y de algún momento que entró entró el personaje a ser persona entró como como digo fue tanta la decisión de querer volver a encontrar que me metí al mundo y me humanicé durante un buen tiempo porque además creía que era más sensato porque insisto yo pensaba en morir no porque quisiera morir no porque me gustaría morir sino porque decía es que aquí no voy a encontrarle ninguna connotación a esto esto no vale la pena si tal vez no hubiera vivido esa experiencia la seguiría buscando pero como ya la viví no la busco ahora o sea no me parece perfecta si se da genial sin duda y cuando empecé a buscarla digo hace unos años si la busqué nuevamente cuando no sé 2004 2005 no sé algo una época así bueno yo quiero volver a encontrarle esta historia ya tengo dos hijitos y quiero encaminarme nuevamente fueron muchos años de estar totalmente perdido de esa sensación de esa búsqueda más más incertidumbre o sea una condición bastante compleja pero no creo hoy en día ni lo o sea en el buen sentido hay si como o por ejemplo en un camino del medio ninguno de los dos extremos es como ni meterse al mundo tan completamente ni aislarse tanto de no sentirlo sino vivir la cotidiana a mí me encanta Satguru es un personaje que quiero profundamente porque él está digamos con el corazón enloquecido pero con la con la mente concreta yo creo que es lo que hay que tener un corazón enloquecido una locura de conciencia espiritual con todo un Francisco de Asís que todo está vivo y al mismo tiempo una certeza de que hay un mundo cotidiano que hay que vivir que hay que pagar los impuestos que hay que hacer las reglas del mundo y ya está vivir esas dos realidades simultáneas me parece más cómodo y así creo que que se vive mucho mejor es verdad súper interesante pero me parece muy difícil de vivir esa época tan dura que que estás contando que que herramientas tenías para seguir en esa época pues tenía digamos de las esencias de flores sin duda que me ayudaron en ciertas facetas ya conocía yo la homeopatía y todas estas terapias pero yo no podría decir que en lo que yo estaba viviendo hoy lo veo retrospectivamente obviamente y esa realidad siempre es una interpretación desde hoy la memoria no es una caja fuerte o sea que yo la he manchado le he cambiado le he cambiado la clave con la experiencia pero yo creo que si en esa época me hubiera muerto lo hubiera tomado con la mayor naturalidad o sea me hubiera parecido una enfermedad creo que sin duda el tener una persona que sentía que le importaba una pareja y luego tener unos hijos ya más tarde pues quiero decir me hicieron como darle un vuelco totalmente al humano que no me importaba incluso creo que fueron un soporte para para no perderme pero también fue después en buen sentido el término una condición que me alejó por la ocupación natural de la vida ¿qué herramientas tuve? la más importante de todas la certeza de que la vida existe esa es la única certeza que tengo la vida por mayúscula ah sí, sí no, no nosotros el cuerpo no, que hay una vida que existe hay algo que es es indescriptible inalcanzable desde nuestra incomprensible es totalmente incomprensible no tengo palabras no tengo no sé cómo utilizar el lenguaje no tengo términos no tengo nada que se acerque a cómo describirlo pero al mismo tiempo ya no me preocupa entonces es como sea pase lo que pase pasará todo pasará las los éxitos mundanos y las es como los campeonatos de las de fútbol se gana el partido y al día siguiente hay otro se pierde el partido y al día siguiente hay otro se es campeón hay otro torneo se es último hay otro torneo o sea entonces ¿qué más da? hagámoslo bien o hagámoslo como lo hagamos pero gocémonoslo pero cuando tú has estado hablando de todo esto que has hablado no estaba el gozo en tu vida ¿cómo llegas a ese gozo? yo creo que yo tuve ese gozo infinito pero luego sí lo perdí eso ese gozo lo viví pero fue como si hubiera quemado todo el el recurso como si me hubiera entrado el sueldo de 10 años me lo hubiera gastado en una noche más o menos algo así para decirlo en el lenguaje el gozo si llega con el trabajo posterior es ir encontrando que y no y es para mí muy paradójico lo que voy a decir pero el gozo es lo que hay que poner para que se perdure no es lo que hay que buscar y ese es el descubrimiento o sea en ese momento experimenté el gozo y lo viví en éxtasis pero luego vivía con certeza pero sin gozo la certeza nunca se me ha acabado o sea a mí no me entró más duda de eso porque es que es como yo ya yo ya provee a que sabe esto entonces a mí no me tienes que explicar no importa lo que me digas a mí puedes decir lo que quieras que yo ya lo provee pero por el otro lado por el otro lado que es muy importante que como que lo tengamos así como punto de simplemente como todo lo que yo cuento es derecho a que a que se valide o no eso es lo de menos pero lo segundo que es lo más importante para mí es que un día descubrí que si no le ponía gozo no iba a tener gozo pues yo que ya no hay que buscarlo entonces tuve que descubrir el gozo para empezar a ponerle gozo para que el gozo se estuviera renaciendo en cada momento que la búsqueda del gozo que la búsqueda de la felicidad que la búsqueda del placer eso no tiene ningún sentido eso lo tuve claro no tuve ningún sentido porque no o sea no tiene ningún sentido esas búsquedas pero no sabía que la trampa que los seres humanos hacemos es que esperamos que eso nos la dé y el descubrimiento es que es desde ese gozo desde esa felicidad es que se puede seguir teniéndola renovándola en cada acción ese es el descubrimiento hubo un gozo infinito hubo una certeza infinita que persiste se perdió el gozo infinito y se ha recuperado el gozo haciéndolo con gozo precioso que es para ti la felicidad no es una ocasión ni es un resultado es un descubrir que existo o sea si yo en este momento descubro que existo se descubre la felicidad que está ahí solo es eso y no es más los otros son placeres si uno come algo rico si recibe lo que la vida le da en ese momento pero la felicidad es mucho más profunda y mucho más simple a la vez y pues obviamente los humanos tenemos momentos de infelicidad si en este momento le pasa algo a alguien que uno quiere pues pasará por la infelicidad pero la recibo paradójicamente con alegría venga lo que venga lo voy a recibir con alegría es una decisión ¿qué sentido tiene la vida? ¿o cuál es el sentido de la vida? el único sentido de la vida es vivirla ese es todo el sentido pero vivirla con la misma vida que está en mayúscula o sea vivir a plenitud así como un gusano en una crisalia se convierte en una mariposa ese es para mí el sentido vivirla la vida vivirla y vivirla es la expansión máxima en todas las dimensiones que existe porque esa vida no tiene límites no es nuestra vida contenida en un cuerpo no es una vida que está en todo ese es el sentido de la vida vivir no es más no creo que haya una misión especialísima para mí no son decisiones que uno toma para seguir que esa vida coja ese rumbo pero no siento pues ni me siento privilegiado más allá de cualquier ser que exista me siento honrado de que la vida me acoja como posibilidad pero no me siento privilegiado porque creo que ese es un privilegio que la vida nos dio a todos ¿qué es para ti la vida y qué es para ti la muerte? son las dos caras la vida humana y la muerte son dos caras de la misma moneda y la muerte es el camino que cada instante nos recuerda la vida para poder ser conscientes de ella porque si no hubiera muerte no habría vida si no murieran los animales que se come uno si no murieran la célula no hubiera renovación si no hubiera una estrella esa historia de la gigante la enana blanca la gigante roja toda esta cosa de la evolución es lo mismo son ciclos sin muerte no hay vida sin vida no hay muerte en la forma o sea que son las dos caras de una moneda pero ¿qué es la vida? es la existencia misma es la divinidad es la expresión esa es la vida en mayúscula y la expresión de vivirla eso es todo y morirse es dejar atrás es dejar lo que no lo que no se necesita en ese instante el cuerpo la forma el dinero el proyecto la relación eso es morir a algo que hay que morir para vivir sin la muerte no hay vida sin la vida no hay muerte es un ciclo permanente de renovación de transformación de evolución maravilloso y para acabar ¿qué te gustaría decirles a las personas que nos están viendo? hagan una pausa en cada momento que puedan recordar que están vivos y se den cuenta de que eso es lo que existe la vida que la vida existe y la existimos a través de ella y cuando la sientan tendrán ganas de hacer de todo harán 10 cosas a la vez en 100 cosas distintas estarán siempre dispuestos cuando se coman el bocata cómanselo con gusto cuando hagan el amor con la pareja háganlo con amor cuando duerman duerman con sueño cuando caminen caminen con ganas eso háganlo consciente bueno eso es estar aquí y ahora es estar en el presente ¿no? porque no puedes hacer nada de eso si no estás en el presente es que no tenemos otra opción solo este instante claro claro es lo único que es seguro que existe es este instante después no sabemos bueno Santiago es un lujo tenerte muchas gracias por tu espacio y por tu tiempo porque sé lo muy ocupado que estás estamos en este momento solo contigo así que estamos en todo gracias un beso un beso para ti gracias a ver gracias gracias